Dice, este es el mejor, ¿vale María? Andalucía 2007, dice, una disolución acuosa de ácido sulfúrico tiene una densidad de 1,05 gramos por mililitro. Este ejercicio lo hago porque la gente se monta unos follones a 20 grados, y a 20 grados, bueno, y los 20 grados lo quieren meter, ¡por ahí! Sí, es lo que usa la fórmula, ¿no? De P por V, y yo que no, que no, y contiene 147 gramos de ácido sulfúrico en 1500 mililitros de disolución. Y me pregunta, fracción molar, de salud y disolvente, y no sé qué, no sé cuánto, para preparar, la de preparar para después. ¡Vamos a ver! Cara de pez, ¿qué hago? Eso es seguro, eso es seguro. Número de moles de soluto, que es el ácido sulfúrico, el peso molecular del ácido sulfúrico, el 98, es el que no se lo sepa, es para pegarle, con la mano abierta, ¡pom! Pero para pegarle, de, o sea, de derecha, de vuelta, y de vuelta, ¡pom! De los dos. ¡Aaah! ¡Ay, que está fomentando la violencia en los colegios! Lo siento mucho. Mole. Que hay programas de tonos en la tele y nadie dice nada, o sea, que yo haga así, no... no me fastidio. 1,5 moles de ácido sulfúrico. Venga, ahora viene lo que... ¿Cómo calculo los moles de agua, guapi? Y que hay 1,500 de disolución. ¿Y qué hago con la densidad? ¿Qué hago? Ah, este, muy bien. Eso es lo que quería escuchar. La masa de la disolución completa es la densidad por el volumen. ¿Vale? ¡Completa! No de una parte, sino de la disolución. ¡Completa! Entonces, la masa de la disolución son 1,575 gramos. Y entonces, para saber cuánto tienes de soluto, ¿qué hace? Digo, de disolvente, que es el agua, pues resta. 1,575, que es la disolución. Menos 147 de ácido sulfúrico. Algunos que te han traído hoy. Valiente ganado. Venidos para cada una de mi compañía. Toma. ¡Ah, eso me traigo! ¡Genial! Lo de Campó, que te debe todo de 50. ¡Ah! ¡Qué bien, gracias! ¡Genial! Entonces, estos son 1,428 gramos de agua. Y ya puedo calcular el número de moles de disolvente, que es el agua. Lo mismo, el peso molecular del agua es 18, así lo tengo que explicar con la mano abierta para un lado y para otro. Que es así. Voy a coger dos decimales. Y ya puedo hacer la fracción molar de soluto, que sería el número de moles de soluto partido del número de moles total. Por 100, si quieres poner por 100. Y disolvente igual, pero poniendo aquí 73, que no tengo ganas de hacerlo. Para mí, donde la gente se equivoca es aquí. Es que no lo pillan ellos. No ves que te da la densidad, te la darán par, ¿no? Y luego el apartado B, ¿qué volumen de la disolución anterior hay que tomar para preparar 500 mililitros de disolución 0,5 molar del citado ácido? ¿Entonces qué? Me piden, ¿qué cantidad de esta disolución pase otra? Bueno, pues pase otra, yo sé que el número de moles que cojo de la disolución A, tiene que ser igual al número de moles que hecho en la disolución B, que mezcló con agua. El número de moles es la molaridad por el volumen. ¿Te queda esta fórmula tan bonita? ¿Vale? Ya está. No lo tenemos. Entonces, eso no tiene que ser agua, ¿no? ¿Cómo que no sea agua? Son dos disoluciones distintas. Entonces yo tengo una más concentrada y eso en agua en la otra para tenerla menos concentrada. O sea, ¿qué es el menos? Bueno, menos en... ¿Qué es la fórmula parecía? En oxidación reducción que la gente la usa. Entonces, ¿qué? Molaridad es esta, que sería 1,5 partido el volumen, ¿no? ¿Qué no? Bueno, la verdad es que aquí tengo el número de moles, ya, pero bueno. Molaridad B, que es la que quiero saber. No, no, me piden la cantidad de esta, perdón. Y me piden, para preparar 500 ml, 0,5 molar. 0,5 y 500 ml. Ah, perdón. Esto está en mililitros. Voy a poner estos mililitros, ¿vale? ¿Cama? Ya la hemos liado parda. Aquí la he liado yo, pero mucho. Voy a poner litro, pues, y no. 0,25. Hola. Litros. Bueno. ¿Qué? Del enunciado. Te dice que quiere beber una disolución 0,500 ml y una disolución 0,5 molar. Bien. Entonces, a sucesión. Bien. Gracias.